La delegación de la Secretaría del Bienestar en el Estado convocó a una alianza interinstitucional para sumar esfuerzos en favor de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca en Michoacán. En la reunión que se tuvo la presencia de Gloria Tavera Alonso, directora regional del Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que presentó un informe del Patrimonio Natural Mundial de la Región de la Mariposa Monarca, así como los logros que se han realizado y las necesidades que se requieren para la preservación de las zonas. Roberto Pantoja, delegado estatal de Programas Bienestar en el Estado, anunció la incorporación de cuatro mil hectáreas a Sembrando Vida en beneficio de mil quinientos sujetos agrarios de la región, quienes recibirán cinco mil pesos mensuales por unidad de producción conformada por 2.5 hectáreas cada una y un becario de jóvenes construyendo el futuro. Informó que el Gobierno de México, a través del programa como Pensión Universal para Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Becas Benito Juárez, ya está atendiendo a pobladores de esta región del Estado. Ante autoridades del sector ambiental, tanto federal como estatal, el delegado resaltó la importancia de impulsar proyectos y programas que atiendan las necesidades de los ejidatarios de la región oriente en la entidad, como producción para el bienestar y créditos ganaderos, que también serán aplicados. Gracias. 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 Gracias.